Hola, ¿te gustaría ganarte muchos regalos y desde la comodidad de su casa? Es muy sencillo, lo que tienes que hacer es descargar nuestra aplicación que está disponible en Play Store y en Apple. De esa manera tendrá la oportunidad de participar en todos los programas del Kinamo. ¿Qué le parece? Y ganarse muchísimos buenos regalos. Juga y gana con Teletica Interactiva.